La ministra de Cultura, Erika Silva Charvet, asistió al evento de apertura para todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo de la Casa Museo Goyasamín, espacio que fuera la última residencia del pintor de Iberoamérica. La casa permaneció cerrada durante 13 años, que duró el litigio entre herederos. Pablo Goyasamín afirmó que se cumple un sueño del pintor, que los bienes culturales que coleccionó durante toda su vida, vuelvan al pueblo. La ciudad hizo la entrega póstuma del gran collar de San Francisco de Quito, que fue colocado en el pino a cuyo pie reposan las cenizas del maestro. Un chamán amazónico realizó un ritual ancestral para homenajear al maestro Goyasamín y bendecir el espacio. Asistieron representantes de la canción social latinoamericana, diplomáticos, autoridades de Estado y público capitalino. La ciudad de San Francisco de Quito, que fue colocado en el pino a cuyo pie reposan las cenizas del maestro.